Y precisamente estoy en estos momentos con un líder, con un miembro del board de este condado de Hudson. Aquí está con nosotros el señor Tilo Rivas para comentarnos de la comunidad dominicana, sus vivencias y sus necesidades. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Para mí es un gran honor estar con ustedes. La comunidad dominicana es una comunidad pujante, obviamente, ya no estamos establecidos ya aquí. Y, digamos, fuertemente unos 30 años. Ok. Paolatinamente estamos llegando y estamos allanando el camino para aquellos que están aún por llegar. ¿Cuántos miembros dominicanos están aquí en este condado? Bueno, digamos, en esta área hay unos, el 90% somos latinos. Oh. Y de esos, un 40% somos dominicanos. ¿Y más o menos a qué se dedica la mayoría? El comercio y la juventud se dedica enteramente al estudio. Claro, y hacen sus trabajos y hay veces que comparten entre el trabajo y los estudios. Hay mucha juventud porque tradicionalmente se dice que aquí a la gente de New Jersey ya viene gente que ya no está en edad tan productiva, sino que viene una vida más tranquila que en la parte de Nueva York. Pero hay jóvenes aquí también en la comunidad nuestra. Sí, claro, obviamente. Tú sabes que somos muy industriosos, dedicados a lo nuestro, nunca despegando de nuestras costumbres de la República Dominicana. Por ejemplo, una de las cosas más que me satisfacen más es saber que la deserción escolar era muy marcada anteriormente por parte de los dominicanos. Y luego hemos hecho, edificado una extensión del Hudson County Community College en el área y ha aumentado el ingreso de estudiantes dominicanos a las aulas y detuvo en cierta medida la deserción escolar. O sea que hay gran futuro para eso porque ya tienen una visión totalmente diferente a lo que tenían anteriormente. Por supuesto. Y retos que tiene la comunidad, dificultades que puedan estar presentando en estos momentos y qué podemos hacer por eso. Bueno, en cuanto a las dificultades se va resolviendo paulatinamente. Qué podemos hacer es enfocarse y inmiscuirse en los detalles políticos y sociales. Eso es de vital importancia. Resulta que no podemos abandonarnos unos a los otros. Tenemos que trillar el camino para los demás. Acuérdate que otras comunidades, las comunidades hebreas, las comunidades árabes y todo eso, los chinos, los orientales en general, se ayudan unos a otros. ¿Por qué nosotros no? Y hemos tratado de crear conciencia en cuanto a eso y se está logrando paulatinamente. Hay miembros nuestros que son concejales o están involucrados en la situación política, en la dirección del condado. Sí, sí, sí. Hay muchos. Por ejemplo, en Union City, que es el pueblo aledaño aquí, donde yo estoy, ese es mi distrito. Por ejemplo, ahí tenemos en la Junta de Educación, que es una junta bastante, bastante de importancia en la comunidad. ¿Por qué? Porque tiene la mayor cantidad de dinero en el presupuesto. Hay, son todos latinos, pero hay tres o cuatro miembros que son dominicanos. Dentro del grupo de la administración, del alcalde, actualmente vigente, hay dos dominicanos. O sea que, y en el condado de Hoxton estoy yo como freeholder, como miembro del consejo. Y ya tengo ahí 16 años. O sea que estamos aquí en West New York, hay dos representantes dominicanos. En el otro pueblo aledaño, en North Carolina, hay otro dominicano. O sea que tradicionalmente estos pueblos, a cabo de un tiempo para acá, han tenido representación política y social dentro de estas comunidades, dentro de estas organizaciones y estas administraciones. Muy importantísimo conocer qué hace nuestra gente fuera de la República Dominicana. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros en esta entrega de CDN de fin de semana. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos con más cosas interesantes que compartirles desde aquí, desde West New York, en New Jersey.